Hola cracks, estamos entrando en una partida, mi nombre es Juan, vamos a entrar en una partida ahorita y vamos a... Vamos a cortar el volumen, lo voy a bajar un poquito, vamos a ver si podemos ganar esta partida, estoy algo nervioso porque podemos perder, podemos ganar, no se, yo tengo la fe que vamos a ganar, vamos a ello. Voy a ir con un chaleco porque, vieron eso, vieron eso, uy crack, perdónenme si solo tengo un solo emote, lo compré hace poco, Ahorita voy a fallar un poquito, y voy a ir a por ello, se me to la gana un poco, uy, 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 hay una arriba, hay una arriba, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Vamos, vamos, ah, no, me pegó, como, si me dio por atrás, pero bueno, vamos crack, mis amigos puedan que ganen la partida. Vamos, vamos, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vamos, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Ves, ven, 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 ven como, de un solo who metas zoo, Ves de cracks, ya va a ganar, le voy a dar su like, le voy a dar su like, le puedo mandar una solicitud. vamos a ver si vamos a ganar quedan dos contra tres vamos a ver por el se esta cerrando la zona no puede ser pero tenemos la posibilidad de ganar otra vuelta ¿qué? ¿por qué? bueno cracks lo perdimos nos tienen que dar esto vamos a ir y vamos a matar people vamos a matar estos cracks vamos a ir con este co no sé por qué me matan también ya lo van a matar mira, mira, mira no hombre no me quitan una ayuda pero hoy voy a comprar otras armas más mejores esta puede dar hertzos de larga distancia así que yo me voy para esta casa los pido que se suscriban a mi canal yo soy un muchacho de nuevo suscríbanse deben tener muchos likes para aquí poder tener tantos disfrutores y todo eso se los pido de corazón si quieren participar en mi canal de youtube se los agradecería mucho por brindar mi apoyo conmigo hoy estoy un poco noob porque apenas estoy calentando perdón por mis errores perdónenme si estoy un poco noob pero no he calentado oh vamos 4 contra los 2 junta por eso yeh yeh ay no domino espera aquí el número uff hoy si ya estoy recopilando hoy si cracks hoy si cracks si lo podemos usar de nuevo coge todo ehh no pero dentro que es la guia ahora que se me pudo ver oh bien yo yo creo que ya se donde esta el ultimo creo creo no se voy a ver voy a ver no no esta no no esta eso es verdaderia la verdad no se que se dice hoy si yo andale yo Ah, bueno Uy, cambié la arma Bueno, me llevo la escopeta No me voy a llevar la escopeta Tengo 11 cuares del club Buena, mira aquel Se quedó sin Wi-Fi Ya lo vi, ya lo vi Va por mi amigo Y mira por mi Y mira por mi Pero con la cara No, que rata Ay, no, crack Uy, chica, crack Lo decepcioné, crack A este crack ya lo vamos a matar Ya casi va a cerrar la zona, crack Vamos a ver Uy, 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 uy 111 en la cabecita, bro Y aquí van, uy, 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 uy,約 ¡Gracias! Y bueno, no, 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 quería discutir Oh no, ya voy a hacer algo Voy a hacer algo maldado Oh no, shhhhh Ja 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 ¿Por qué? Vamos, vamos a ir a por ellos. Let's go, privadios. Oh, mamá. Están allí, ten cuidado. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? Medio herido. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.